Hasta cerca de ser elegido la figura, pero me imagino que pensarás más en lo grupal, que no se pudieron llevar los tres puntos. Sí, bueno, creo que fue un partido difícil. Gloria a Dios que se pudo anotar, que se le ayudó al equipo. Nos vamos con un punto, pero creo que merecimos más. Pero bueno, toca seguir trabajando. Sobre todo la sensación de haber tenido mucho tiempo un nombre de más. Sí, mucho tiempo también con jugadores de Colón en el piso, que no querían de pronto pararse. Eso también pausó un poco el ritmo del juego y nos perjudicó. Pero bueno, creo que todo esto se aprende, hay que seguir adelante. Creo que lo que tenemos en casa es muy importante. ¿Qué cosas hablaron en el entretiempo? Porque salieron rápidamente con una actitud a igualarlo. No, que teníamos el control de juego, que ellos lo que estaban era tratando de quemar el tiempo, que nosotros teníamos que salir a jugar y con paciencia. Creo que arrancando el segundo pudimos hacer el empate, nos pudimos ir con la victoria, pero creo que nos queda mucho por delante. Estamos ahí en la parte de arriba, que es lo que queremos. Y lo último, ¿el árbitro? ¿Algo en particular para decir de él? No, nada. Yo creo que hizo un buen partido. Hizo su trabajo bien. Cuando tenía que sacar amarillas, sacó. Cuando tuvo que sacarle roja al planchazo de pala, lo hizo. Creo que fue un buen arbitraje. Gracias, Miguel.